La alerta sísmica no se activó ante los movimientos celúdicos ocurridos la mañana de este viernes en la Ciudad de México, debido a que los sensores están instalados fuera de la capital del país, indicó Fausto Lugo, secretario de Protección Civil local. Sin embargo, el funcionario capitalino reconoció que por ser un sismo local se percibió fuerte en la delegación Benito Juárez, por lo que se tienen que seguir los protocolos de seguridad. Este viernes se registraron dos sismos a tres kilómetros de la delegación Benito Juárez, el primero de magnitud 2.2, a las 11.07 horas, y el segundo de 1.8, a las 11.20 horas, reportó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. En entrevista para Fraud, Fausto Lugo destacó que los movimientos telúricos fueron de magnitudes menores y que en la Ciudad de México, en la historia, no se tienen registros de temblores de magnitudes mayores a 5. Además, apuntó que como en cualquier otro caso se están revisando los inmuebles de las zonas afectadas, así como aquellos que ya presentan daños, a fin de evitar afectaciones. Luego de que se registraron los sismos esta mañana, en varios edificios de la colonia del Valle, los capitalinos desalojaron casas y edificios, debido a que el movimiento se percibió fuerte. En la colonia Narvarte hubo algunos edificios desalojados por el micro sismo de esta mañana. No se reportan daños, hasta el momento. pic.twitter.com barra pzd7sgp61l Azteca Noticias Arroba Azteca Noticias Septiembre 14, 2018 Y Espada Juul Do com A 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 ¡No!